Música Amigos, estoy con Juan Carlos Pérez, el estelar jardinero del equipo de las Águilas que se prepara para entrar en acción la próxima semana, el lunes El lunes con Dios delante daremos una acción debutando, tú sabes Ya estamos por aquí, trabajando fuerte, ya que es una lesión un poco grave y ya me siento súper bien y gracias a Dios he estado trabajando aquí los últimos tres días y el lunes con el lunes me gustaba mejor ir Háblame un poco del tipo de lesión que tuviste y cuál es la situación de tu cuerpo Bueno, eso pasó el 9 de septiembre, me rompí un músculo que se llama el oblicuo que está por el costado de la cotilla y eso requeriría un buen tiempo de descanso y gracias a Dios, descansé el tiempo necesario un poquito más para asegurar que tuviera 100% y ya gracias a Dios estamos aquí trabajando y me siento bien de viejo ¿Cómo ha reaccionado tu cuerpo a los ejercicios de béisbol? a batear, a correr, etcétera Ha reaccionado bien, tú sabes Mejor de lo que esperaba, ya que ya estaba en acción por primera vez bateándole a los pinches hice unos cuantos suines simular a como me lesioné unos cuantos suines en blanco y, tú sabes, la pregunta, tú sabes, viene siendo el próximo día de cuando tú trabajas y gracias a Dios, obviamente, me sigue saliendo, tú sabes, desde que me levanté estaba chequeando a ver si tenía alguna molestia o algo y gracias a Dios, todos estamos echando bien ¿Eso quiere decir que vamos a tener el mismo Juan Carlos jugando con la salida? Claro que sí, el mismo Juan Carlos de siempre cuando viene a ver mucho mejor, ya que estoy bien descansado todos los años que he venido aquí he venido un poco cansado pero como siempre, dándolo todo en el terreno y un día de adelante, el lunes para adelante vamos a dar mucha leña ¿Esa lesión te afectó a los Estados Unidos? Sí, me afectó bastante, tú sabes ya que este año iba a ser un año bien clave para mí tuve esa lesión y de ahí, tú sabes, no jugué más y nada, estamos aquí con Dios delante, seguí trabajando ¿Pero tu estatus? ¿Cuál es la situación? Bueno, no, ahora mismo yo estoy agente libre, tú sabes y estoy buscando la mejor opción, tú sabes porque estábamos temprano con los equipos que están pendientes que quieren el trabajo mío y con Dios delante estamos esperando en qué equipo yo caigo mejor para el futuro 2016 Hablame un poquito de las años, entrate en un momento de milagros o sea, de milagros está aquí, de milagros ganamos de milagros perdemos pero, ¿tú crees que puedes participar en el milagro de subir este equipo para acá? Claro, claro, tú sabes empezamos desde ayer, tú sabes el debut de Lagares, ya influyó bastante desde el primer inning, se envasó por hace por gola anotó agresivamente desde tercera con un batazo con un wild pitch después vino y dio batazo clave en el octavo inning y tú sabes, las pequeñas cosas se van a seguir fluyendo y yo espero también contribuir poco a poco con cositas como eso también ¿Y el equipo, cómo tú lo ves? Excelente, tú sabes ayer llegué y noté el flujado un poco tenso y gracias a Dios hoy se notaba un poco más suelto y en el delante va a seguir flujándose y así vamos a seguir con una racha bien positiva para que se seque Correcto, muchísimas gracias y bienvenido Gracias a ti Juan Carlos Pérez, empezando con Nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video